Aún recuerdo tu disparo de calor, la atracción que se genera en un instante. Juegas fácil y no soy tu ganador, reconozco que me siento un perdedor, que mi cuerpo ya no puede controlarse. Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte, y hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar, hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable de no evitar lo inevitable. ¡Gracias!